¿Qué es la posibilidad de que todos los ciudadanos del mundo pidamos la puesta en práctica? Si no lo hacemos, porque en estos momentos, por primera vez en la historia, estamos ante fenómenos irreversibles. El cambio climático, el que los océanos dejen de ser nuestra gran capacidad de recaptura del anidio carbónico, etc. Todo eso depende de que nosotros digamos, a nosotros ya no nos va a afectar, pero tenemos que pensar en nuestras generaciones venideras. Yo recuerdo siempre una frase que leí cuando tenía 16 años, sobre el año 50, en que decía, era una frase de Albert Camus, que decía, les desprecio porque pudiendo tanto se atrevieron a tan poco. No, ahora podemos, ahora sabemos que somos capaces de dedicar grandes medios y grandes esfuerzos para que se pongan en práctica estos objetivos de desarrollo sostenible. Y si no lo hacemos, contraemos con la historia una enorme responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque nos olvidamos de las generaciones venideras. ¿Por qué? Pues porque nos olvidamos de las generaciones venideras.